Buenas tardes, Roberto. Sobre ese punto, 375 guaraníes más es lo que están pagando algunas de estas empresas de transporte por el combustible que utilizan. Hay un remarcaje que los emblemas privados ya le están transfiriendo a los transportistas. A raíz de esto, se plantea esta suba del pasaje y hay que ver con este tema del subsidio, finalmente, quién va a pagar esa diferencia si es que hay un incremento del precio del pasaje. Si va a ser el Estado aumentando el subsidio que actualmente reciben los transportistas o va a ser el usuario del transporte que va a pagar un poco más el pasaje. Actualmente se paga 55 guaraníes por pasajero. Estamos hablando del bus convencional y 575 guaraníes es lo que paga el Estado en concepto de subsidio a aquellos buses diferenciales. Se hizo la reunión, no se arribó a ningún acuerdo. Esto va a llevar su tiempo. Hablamos también con uno de los empresarios. Estamos hablando de Alejandro Zuccolillo, quien agregó a esto, el tema del aumento del precio del combustible, la cantidad de pasajeros que viajan actualmente en esta pandemia, que se redujo en un 50%, según decía Alejandro Zuccolillo. Obviamente, lo que más impacta acá es la cantidad de pasajeros que se transportan, que está en menos de un 50% de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, como te digo, hay muchos insumos. Por eso nosotros no tomamos ninguna decisión. Se está simplemente acercando toda la documentación. Probablemente haya una conversación desde el Estado y desde el Ministerio de Transporte con los gremios, con el MIC, con el equipo económico, con muchos actores, para poder finalmente tomar una decisión técnica. Lo importante es que la decisión sea la correcta, que sea una decisión técnica respaldada en hechos. Por eso acercamos nosotros nuestras facturas, para que sea un insumo más, un condimento más dentro de toda esta evaluación. Y como comenté, el que tiene todas esas herramientas para poder hacer esa evaluación es el Viceministerio de Transporte y, de hecho, es su atribución la fijación del precio del pasaje. Lo que el billetaje revela es que realmente el sistema ha tenido la mitad de ingresos de lo que tenía anteriormente. Si el sistema tiene la mitad de ingresos y el precio es fijado por el Estado, entonces, como el servicio y el precio es fijado por el Estado, significa que ese faltante que tiene el sistema lo debería cubrir o el Estado o el pasajero. Por ende, lo que está demostrando el billetaje electrónico es que el Estado o el pasajero, uno de los dos, está pagando menos de lo que se debería pagar para poder sostener el sistema. Porque hoy en día, el nivel de ingresos que se tiene es el 50% de lo que se tenía antes de la pandemia. Bueno, y también conversamos con el Viceministro de Transporte, Pedro Britos. Tras la reunión con los diferentes gremios de transportistas, el Viceministro de Transporte señalaba que ya técnicos del Viceministerio de Transporte a su cargo ya están en comunicación, en contacto permanente, con los integrantes del equipo económico del gobierno, que finalmente va a ser el órgano que va a tomar la decisión si se reajusta o no el precio del pasaje. Lo que decía al respecto del Viceministro de Transporte, Pedro Britos. Eso es sometido a un análisis, a un debate intenso y finalmente se toma la decisión. Yo creo, acá la idea y la conversación se centró en transmitirle tranquilidad a la ciudadanía, a los usuarios del transporte. No creo, no veo la necesidad ni siquiera de los transportistas también de ir a un paro, ¿verdad? Acá hay que hacer como siempre se hizo. Solamente que creo que en esta oportunidad hubo un error de estrategia de anunciar un paro porque eso alarma a la ciudadanía. Acá lo que corresponde es hacer lo que siempre se hizo, como siempre tuvimos la conversación con todos los medios. Subía el gasoil, tiene un impacto, se hace el análisis, se consigna la tarifa. Baja el gasoil, baja, tiene un impacto para abajo, se hace el análisis y baja el precio. Lo definitivo, lo que hemos visto es el ajuste de 375 guaraníes en las facturas que han arrimado para demostrar que hubo un aumento de gasoil en el sector de transporte. Baja el gasoil,.